En este vídeo voy a hacer una calculadora de Scratch Vamos a ponerla acá, calculadora Vamos acá a agarrar un modelo Aquí, le vamos a hacer un círculo Ok, por ahora será un círculo y vamos a hacer rápido el sistema Sería al presionar, al presionar, al hacer... Sí, al presionar, no, al hacer click Este sería, no, el botón Este vendría a ser aquí el botón de... Este sería, tiene también tipo el... El, el, el de, pon esto, los números, ok Supongamos que esto es una calculadora, vamos a ponerla acá Es decir, preguntar, eh, preguntar Eh, esto aquí va a ser el botón de más Aquí, en más Ahí, en más Bueno, me salió muy mal, voy a poner acá directo donde más y listo Bien ahí Ahí está el botón de más, ok Eh, preguntar, eh Eh, preguntar Eh, voy a hacer n, ok En el n Eh, cambiar Voy a hacer una lista, ok No, una variable A ver, ¿se puede cambiar en letras la variable? Vale, no, no Entonces voy a crear una lista Llamada Numers No sé si esto va a funcionar aquí, eh Añadir Añadir respuesta A preguntar A ver, vamos a poner acá N1 Vamos a mostrar la lista 1 Y vamos a poner acá Y ahí está Y ahora tenemos que poner Decir Numers A ver ¿Qué pasa si pongo acá? Al hacer click Voy a, para, voy a, voy a, voy a, voy a poner que al presionar el mirar todo del numbers Ahí está Entonces clicamos acá Ok, aquí dice la lista Numers Voy a poner number No, número Voy a poner N1 Y acá N2 Ok N1 se va a añadir R1 Es decir R1 Más N2 A ver Ponemos acá 123 Más 123 Oh Funciona Y si ponemos acá Ta 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 Más Ta 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 Cero ¿Por qué? ¿Por qué cero? Porque hay un espacio A ver Si yo pongo QE Va a dar cero Tienen que ser números Tienen que ser números Si yo pongo 1, 3, 2 Más Figo Si yo pongo 132 Porque se agrega un cero Y si yo pongo Espacio, espacio Espacio, espacio Dar cero No tiene que tener espacio Eh Bien Eliminar todos de R1 Eliminar todos de R2 Bien, aquí tenemos R1 y R2 Ok Ok Claro, ahí donde va Si ponemos Si no borramos Claro El tema no es el espacio Si hacemos así Sin que se borre Ahora Ahora si que puse borrar Si Pero si ponemos que no se borra Que no se borre No va a ponerlo Ok Ya tenemos aquí el más Vamos a poner el menos Y vamos a poner Vamos a sacar este script Raro Lo vamos a poner acá Más Menos El tema es que no se puede Poner los dos a la vez ¿Se puede? No, ok No se pueden los dos a la vez Claro Debería crear unas ruedas Crear una lista N3 Con R3 y N4 Ok Bien Esto ya los tendríamos A ver N3 Y este R4 Decir N3 N3 Menos N4 N3 N4 N3 N4 N3 A ver Vamos acá Trrrr Menos uno Trrrr Esto pongamos Por ejemplo ahí Trrrr Y a ver ¿Por qué da cero? No debería dar cero Claro Claro Es N3 más N3 No, N3 y N4 Si ponemos Fium Y le bajamos esto Bien, da el resultado Bien, y si ponemos primero Uno Y después Cien Menos lo entero Bien, funciona 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 Ya tendríamos más, menos Y ahora vamos a hacer Dividido 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 A ver No encuentro el icono Fium, fium Fium Este, no Este no es Ehm Puede que no este el icono El computador Bueno Lo voy a llamar Dividido No, Dividido Ahí está Me parece que no este el icono ¿Cómo lo voy a hacer entonces? No, no, no está bueno No le voy a poner el icono por ahora aquí Por ahora no Div es este, no? Bien Ehm Tendríamos que crear una nueva Llamado N5 Y otro llamado N6 N5 N6 N5 Es bastante aburrido igual hacer una calculadora N6 No, menos no Menos no Menos no Menos no Dividido ¿Qué? Asterisco 0 Este era de roca Ya, ya, ya me olvidé Ehm Este era, ¿no? Por ejemplo 10 Dividido 5 50 No, no Efectivamente Esto es multiplicación Ehm Multiplicación No, dividido Si, podría poner este icono Si, podría poner este icono Yo, que me había olvidado Ehm Ehm Voy a poner 10 dividido 5 2 Bien, si, este es dividido Voy a poner ese icono Bueno, si que lo tengo yo Igual el que buscaba era el El otro, el de las calculadoras Ehm, pero bueno Acá tenemos el dividido Lo vamos a checar un poco Y por Y por último Deberíamos hacer La Ehm Multiplicación No voy a poner raíz cuadrada Y todo eso Poder puedo, de hecho Poder puedo Puedo, puedo Pero no Ehm Multiplicación N7 Y N8 N7 N8 N7 N8 N7 N8 N8 N7 N8 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 N7 N7 Bien, se supone que ahí está A ver No, claro Tiene el icono este No Debería tener Este caso Ahí está, a ver Vamos a ver Primero 10 Menos 5 5 Bien 10 Y 5 15 Bien 10 Y 5 2 Bien Y 10 Y 5 Bien, bien Esto está perfecto Voy a hacer raíz cuadrada Voy a hacer raíz cuadrada igual ¿Vale? Sería bastante difícil Eh, no Mejor no A ver ¿Qué otras cosas podría hacer? Pues lo básico es esto Mmm Y puedo hacer raíz cuadrada Lo voy a poner acá Lo voy a poner acá Ra ok Lo voy a poner Ra en este Porque me parece que no tengo para nada el icono en la raíz cuadrada Me parece Así que Le voy a poner ra Le vamos a poner N9 Acá no N9 N10 3 Listo N9 No Claro Sería nada más 1 Bueno, la raíz cuadrada no es de raíz cuadrada de dos números lo que quiero hacer Sería raíz cuadrada, punto Así que sería Raíz cuadrada de 9 Y ya Bien Sería acá Raíz cuadrada De Entonces ponemos por ejemplo 10 Si Efectivamente Esto es Se va bien, bien Tenemos ya también raíz cuadrada ¿Qué otro podría hacer? Vamos a poner Uno básico ¿No? No, simplemente voy a poner acá Nombre Todo N pongo Tamaño grande Y voy a poner Nombre de usuario Ahí está Claro, claro Primero, esto es cambiar El nombre de usuario Y segundo No, no Me parece que así no funcionaba Debería ser de decir Bueno, voy a probar Porque ya me olvidé más o menos Como funciona Scratch Esta parte Así que Si, si Era así Ok Esto es que voy a dejar el video Bueno, voy a poner Calculadora Beta Lo voy aquí a compartir Y voy a poner Ra igual raíz cuadrada Raíz cuadrada Raíz cuadrada No puede ser Cuadrada No cuadrada Ahí está Menos igual resta Más igual suma Igual dividido Y Igual Multiplicación Y eso es todo Acá El link se los voy a dejar en la descripción Si no voy a dejar en la descripción Hasta el próximo